El tema del mundo ¡Sí! ¡Sabadamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Quieres ver! ¡Arriba! ¡Quieres ver! ¡Otra las espumas! ¡Otra las espumas! ¡Cardio! ¡Poror se siento! ¡De lo vina yo jamé! ¡No hay tantas! ¡Le olvido el juro y lo nuestros recuerdos! ¡Me dijo corazón! ¡No olvidarme de ti! ¡Le he pedido! ¡A ti, que hermano, que ayúdame! ¡Üst mía, los laberinos! ¡Así tieto era el juero! ¡Y a mi suerto era el juero que en los huios! He sido mi mejor venido de tu decisión Al olvidarme de ti He costado un camino, un camino Y se va a ganar de vivir Y por ti me alegra iré en mi corazón Y he salgado sufrido, mis ojos a nivel no hay más Arriba, 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 arriba Amedo el sol, un camino ¡Que te muevo en mi corazón! Para olvidarme de ti De mi trailer veninte a mi Y me alegra iré a buscar un individuals un pobre que se mueve porque tú eres difícil para olvidarme de ti, he buscado con cariño, con cariño con su hermano porque viví sin ti y es por vida de la vida de mi corazón y es por vida de la vida de la vida de mi corazón ¡Saludos a la gente de Puerto Rico! 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 ¡Suscríbete a mi casa! Salvo en la bomba sea menos, siempre confíe en el origen a Uruguay. No se preocupe, va sin piedra por expresión, con muchos cuerpos no podemos negociar. La dirección es por dentro del inspección, a cualquier hora nos podría visitar. Si se pregunta por el tesoro, por el tonelario, me pone dentro del río en su alegría. ¡Que hagas un fin tu vida! ¡Que hagas un fin tu vida! ¡Que hagas un fin tu vida! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Serbiente, la banalía de un pozo, para ver el cielo, y ven en los pies con chú. Que si a sus hijos se volvió, a ver cantar a todos los barrios, se volvió a tomar el momento. Mi interesa con la voz hace abierto, y el vivo quiere lo volvía a otro mal. No se preocupe tan siquiera por esa nación Con todo eso no podré contribuir La directiva es un colegio de mi pecho A cualquier hora no podía visitar Es el contador que solo me reconoció Porque el resto se lo uniré en su regalada Un fuerte aplauso para que haya servido corazón Vamos a cambiar más saludos regalando las amigas En el nuevo de Soy Lo Peor En este lo vamos a cantar Es el saludo a la familia Obronieta De San Pablo, Guanajuato El Cachacoro, los colegios, mi compa Amor al viejo, mi compa, por este lado Mi cómplice de todas las amas que nos guían Vamos con un colegio para mi compa Viene un buen rato saludando los colegios Viene el sillón fuera él Viene comprar una cantita Ya lo sé, también el primer tonto Solamente éxitos en esta noche Con cardenales, compañeros Y de los corridos pesados de Houston, Texas Se llama El Cachacoro Con cardenales, compañeros Con cardenales, compañeros Suena Con el permiso, señores, guantes Sonismo de San Pablo, Guanajuato Con cardenales, compañeros Bandaales, compañeros Acerma, láipo De San Pablo, Guanajuato Sonista teachando sorts Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!